¿Qué tal todos? Y sean bienvenidos a esta estrellada noche de fútbol. El cielo está presente con todo su esplendor para hacerse notar en una noche espectacular. Con muchas estrellas en la cancha. Fernando Palomo junto a Mario Kempes. Hay mucho en juego en este partido por un lugar en el Mundial. Claro que sí, señoras y señores, a prepararse. Hoy Colombia juega contra Perú. Son pocos partidos, nosotros estamos esperando que comience ya. Hay que mantener una cierta regularidad en la fase del grupo. Y si te dejas punto en el camino, después lo podés pagar. Suárez se viene acercando. Se viene acercando. Ahora Quino. Miguel Araujo. Nos fijaremos atentamente en lo que deje en la cancha y creo que va a merecer la pena. Qué controlado que tiene todo, no solamente la pelota. ¡Reina! Y ahí lo tiene, una buena compañía de seguros para este equipo. Campuzano. Campuzano. Frank Fabra. Rafael Centos Borré. En el toquetillo de pelota quieren abrir espacio. Hermosa asistencia y peligro. Gran atajada, pero sigue el juego. Flores. Buen traslado de pelota. Esta parece buena, ojo. Gran trabajo defensivo. Suárez. Avance con mucho peligro. Esta puede ser buena para el equipo colombiano. Lo quieren ganar. Están buscando el pase perfecto. Hay oportunidad de cruzarla y hacer daño. Muy buena defensa. Le sacó el balón y ni cuenta se dio. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atentos que se vieron en ocasión. Acá con este lo ganan. ¡Gol! El resultado de ir a apurar arriba. Al contrario logró recuperar la pelota cerca del área. Y así lo transforman en gol. Se escapó. Se fue solo al ataque. Mario en la contra termina festejando. Vaya pedazo de contragolpe. Solito hizo todo y hasta lo definió. Entretenido hasta ahora, uno a cero estamos. Rafael Centos borré. Carrascal. Cantuzano. Cubre bien esa pelota. En ese juego de atracción. Se mueven por un lado esperando la libertad de otro. Gran cintro. Y la jugada que no se concreta. Reina. Era su doblete, pero se ha quedado en manos del arquero. Se quedó helado. Se ve en el tiro de esquina al área. Llegó la bocha al área y la rechazan. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Luis Abram. El juego que se abre para encontrar espacios por adentro. Intensa lucha por la pelota. Era bueno el ataque. Eso quedó claro, pero el rival hizo lo que tenía que hacer. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Avanza firme con el balón. Campuzano. El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la... Arrancamos el segundo tiempo. Perú mueve la pelota. Renato Tapia. Va a alcanzar esa pelota. Esta jugada puede terminar en gol. No lo deja pasar. Se queda con la pelota. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce el cambio. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Qué balón metieron y la va a tener. Recuperan el balón. Algo pueden hacer. Esa es muy buena pelota. Han cortado bien el cintro, pero tiene que rechazar rápido. Ahí se le fue la boncha. Tiene la pelota atadita a los pies. Qué bárbaro. Cómo se quedó con el balón. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Cuidado con esto y puede ser. Contundente intercepción. De aquel más 30 minutos le queda en el partido. Avance el equipo colombiano. Qué bien que juega este equipo. Por favor, estén tocando la pelota de un lado a otro. Dominando el partido así. Ahí va, habilitado para definir. Acá no falla. Ha notado el gol y el arquero ni siquiera estaba presente. Aproveche, Master, que el arco está abierto. Alguna vez, no me acuerdo, ha pasado tantos años de esto. Pero si me cae ahora, sí que la empujo y la meto. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Marito, empezamos a manchar el papel el técnico local. En el próximo parón del juego es un cambio. Va a meter este cambio que ya veremos cómo le sale. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de tuque y tuque. Y se abrió para cruzarla. Se convirtió en un muro el muchacho. Campuzano. Esta jugada podría terminar en gol. Solo mano a mano, Mario. Y estaba para abrazarse con todo. Qué horrible la terminó. Me parece que este jugador ya tiene trabajo la semana que viene. No cometer estos mismos errores. En los entrenamientos, por lo menos. Flores. Jesús Pretel. Ahora aquí no. Aquí la tienen. Puede ser la última jugada para ganar el partido. Si lo meten ahora, no habrá tiempo para la reacción. Avísenle a mamá que esto en nueve minutos se termina. Este partido puede ser para cualquiera. Todavía no se mueve el marcador. El técnico de casa, Mario, ya dio la indicación. En la próxima pausa modifica todo. Me parece medio raro porque no he visto ningún lesionado. Algunos que tuvieran problemas. Y ahí se ve en el cambio, Mario, más quilates en el área contraria. Sí, me parece una decisión justa porque necesita sangre nueva. Atento, es que ahí nomás cae la pelota. Colombia que lo quiere ganar. Colombia que quiere salir de este empate. Colombia que quiere gritar gol antes del final. Corta bien esa pelota. Le están dando un minuto de agregado al compromiso. Jesús Pretel. El árbitro que marca el final del partido.